Es una canción que dedico a aquellos que conocen y han sufrido el Alzheimer en alguien de su familia. Es una enfermedad terrible. Y nunca más vuelve a tu mente. Y nunca lo tendrás en el presente. Si te llega el olvido, es permanente. Quizás solo vivas en el presente. Existe algo que todo arrasa. Existe algo que te consume. Es voraz como lo es un descuido. Esa cosa tan triste es el olvido. Todo nos desaparece de pronto. Todo se pierde en la oscuridad. El alma esfuma lentamente. La risa y los besos ya no están presentes. Y nunca más vuelve a tu mente. Y nunca lo tendrás en el presente. Si te llega el olvido, es permanente. Quizás solo vivas en el presente. El olvido es el ocaso de un ser humano. Es lo que te hace no sentir nada. Tu vida quizás sea un cuento de hadas. Y los que llegan ya no estarán nunca más. Y los que llegan ya no estarán nunca más. No percibirán que hubo una vida. Que vivieron miles de historias. Que tuvieron momentos felices. Y de gloria. Existe algo que todo arrasa. Existe algo que te consume. Es voraz como lo es un descuido. Esa cosa tan triste es el olvido. Y nunca más vuelve a tu mente. Y nunca lo tendrás en el presente. Y nunca lo tendrás en el presente. Si te llega el olvido, es permanente. Quizás solo vivas en el presente. Y nunca más vuelve a tu mente. Y nunca lo tendrás en el presente. Y nunca lo tendrás en el presente. Si te llega el olvido, es permanente. Quizás solo vivas en el presente Quizás solo vivas en el presente